Eh, personitas, estoy flipando que de repente me salta la Marilyn Monroe aquí y me dice, recibir premios, ¿pero qué? You're the solution Iris y Elvira, eh, tengo que deciros que este es el penúltimo episodio de la serie, sí chicos, estamos llegando al final, pero bueno, no pasa nada porque hemos visto casi todo el juego, creo que lo he exprimido al máximo, así que no puedo estar más tranquilo, feliz y emocionado. En este episodio quiero hacer varias cosas y la primera es por fin llegar a las 5 estrellas de fama que nunca antes lo había conseguido, así que quiero conseguirlo ya, pero para empezar hay que subir barritas, habilidades, así que vamos a ello. Bueno personitas, ya estamos aquí de nuevo en Fioz Studio porque Iri ya está preparada con sus habilidades a full para seguir avanzando en la fama. Jo, no me puedo creer que la serie vaya a acabarse, o sea, me da muchísima pena, pero bueno, al menos estamos consiguiendo cosas, ¿vale? Ahora lo que toca, según mi chuleta, es hacer vídeos musicales. Eh, no sé cómo va la vaina esta, pero me hace mucha ilusión porque tampoco lo he visto nunca antes. Aquí estamos y es esto de aquí, madre mía, Dios, qué fantasía, qué fantasía. A ver, a ver, a ver, filmar. Vídeo de pop, ay Dios, qué ilusión, me da esto. Bueno, el croma, es que chillo. Ay Dios mío, Iris, Dios, ¿cómo será esto? ¿Cuál es tu inspiración para el vídeo? Paz, romance, ay mirad el fondo. Paz, romance o esperanza, yo qué sé. Mira qué guapa, oh, con bailarines y todo. Estoy demasiado malita con esto. Mirad, pero esto qué es. Oh, estoy chillando. Con la corio, no le gusta nada, nada. Romance, esperanza, romance. No le gusta, no le gusta y no le gusta. Romance, esperanza, romance. Eh, Fati, ¿puede ser de aquí? Ay Dios mío, qué fantasía. Le gusta, le encanta, y le... ¡Ay, un pleno! Estupendo, una combinación perfecta de música y atracción. De música y actuación. Eh, me encanta. Me encanta, venga, más, quiero más, dame más. Ay Dios, qué fantasía, maravilloso todo. ¡Mira, mira, mira! Ay, 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 iris. Ay Dios, uh, esto me explicas. De rock ahora. Desengaño, acero, acero. A ver ahora. ¡Uy, mira qué fantasía! ¡Uy, los bailarines! Ay, mira, 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 mira. Le encanta. No le gusta, no le gusta. Bueno. Esto está siendo más complicado. No quiere más, me cago en tu vida. Una hora después. Le gusta, no le gusta, no le gusta. Bueno, ni tan mal. Que lo hemos conseguido. Dios, no me lo creo. Dios, Dios, no me lo creo. Eh, chicos, que somos famosos. Y nos queda... ¡Oh! ¡Oh! Que hemos ganado otro premio. ¡Qué fuerte! Pues, madre mía, nos queda ya nada para llegar a cinco estrellas. No me lo creo, somos famosos. Eh, qué fuerte, chaval. Qué fuerte. Bueno, pues, otro más para la vitrina. Ay, me encantan cuantos premios. Dios, qué fan, fan, fan. Eh, personitas, estoy flipando que de repente me salta la Marilyn Monroe aquí y me dice, ¿Recibir premio? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Miradla! ¡Oh! ¡Qué guapa que está! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Con una broma o qué? ¿Una cámara corta? ¡Corre! ¿Pero qué se ha puesto? ¿Qué vestido se ha puesto? ¿Pero esto qué es? Marilyn, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me han dado un pedazo de premio. ¿Por qué? ¿Oye, es para mí? ¿Qué dices? ¿Y esto por qué? Por tu dedicación al medio, por tus numerosos logros en Ciudad Estudio, pero sobre todo por tu fama, te han conseguido el Simi. ¡Ah! Estoy malidísima. O sea, Marilyn, qué fuerte. Bueno, pues por fin la veo, sobre todo a la Marilyn. Pero what the hell? ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, personitas, pues aquí estamos ya con Iris, por fin dispuestos a conseguir la última, bueno, sí, última mitad de estrellita de la fama. Estoy súper emocionado, estoy que no puedo más porque vamos a grabar una especie de película, o eso creo. Y me he venido a estos estudios súper tochos, o sea, mirad qué alfombra roja tenemos aquí. O sea, me siento yo, no sé, la misma, la misma Angelina Jolie cruzando esta alfombra. ¿Dónde vas? Mira, 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 cómo corre. Bueno, en fin, aquí estamos y tenemos que ir aquí a este plató, que me hace mucha gracia porque este plató tiene arriba un camerino para la estrella de la película. O sea, me encanta. No me enrollo más y vamos a actuar una escena de muerte. Esto ya no me lo pierdo, pero por nada en el mundo, o sea, what the hell? ¿Me expliques el decorado? Sí, yo, vente para acá. ¡Ah! A ver, actuar escena de muerte. ¡Ay, Dios mío! A ver esto, Jorge. ¿Dónde va? Bueno, me expliques el vestido que lleva, o sea, es que ya ganadora. ¡Uh, que lleva puesto! ¿Pero qué, Romeo y Julieta o qué? Braulio. Pues será el antagonista, ¿no? Digo yo. Que dice Roberto Cámara. ¿Qué pasa, Roberto? Hostias, ¿cuál es tu motivación para esta escena? Rabia, injusticia, apatía. Vale. Pues mira, voy a darle una injusticia, un poco de rabia y un poco de injusticia también. A ver qué tal. ¡Dios mío! ¡Me estoy muriendo! ¡Oh, Rose! ¿Qué te pasa? ¡Me estoy muriendo! ¡Ay, me encanta! ¡Qué fantasía! Bebe. ¡No, no puedo beber! ¡Uh, me encanta! Es que esta expansión es oro. ¡Es oro! Corte, no está mal, pero no es lo que busco. ¡Ah! Bien, le gusta, le gusta. Vale, vale, vale. ¡Todo un genio! ¡Nos ha salvado el cuello! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Venga, otra, otra! ¡Quiero más! Esta de lucha, por favor. ¿Os imagináis que lucha con Belén? ¡Fantasía! ¡Mira, mira, mira! ¡Me encanta! A ver, compañero, compañera, viene el toque. ¡Fabio! ¡Uh! Como el de supervivientes. A ver. ¡Oh! ¡Que llevan espadas! ¡Pasión, confianza y furia! ¡Uh! ¡Qué fantasía, pendejo! ¡Venga, ese le ha gustado! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ahí la vista! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, le ha gustado! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Le ha gustado! Oye, pues no se me da mal, ¿eh? ¡Me encanta! ¿Todo un genio? Pues sí, no quiere más. Me cago en todo. Pero oye, estoy feliz porque ni tan mal, ni tan mal. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Ah! Personitas, ¿qué hacemos? ¿Adoptamos un bebé? ¡Ah! No sé lo que hacer. No sé, no sé, no sé. ¿Adoptamos un bebé? ¡Venga, sí! ¡Ah! ¡Vamos a darle! ¡Ah! ¡Un niño! ¡Qué locura! Madre mía, tenemos otro hijo. ¡Qué locurón! Bueno, pues se va a llamar Zeus. Me encanta. Dafne, Zeus. Nombre es así de la mitología. Griega me gusta, así que Zeus. ¡Ah! ¡Tenemos un niño! Pues no me cae aquí tantos niños. No me cae. Bueno, sí, aquí con su hermana. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! En fin. Cariño, que tenemos un bebé. Y un mayordomo también. ¡Ay, el bebé! ¡Ay, que lo puede cuidar la niña! De esto yo no me acordaba. A ver. Dafne, cuida tu hermanito. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, muero de amor! ¡Mira! Dafne y Zeus. Me encanta. Oye, me está gustando mucho la familia que estamos teniendo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Ciudad Estudio. Vale, a ver si esta vez nos va igual de mejor que la primera. Y Dios, estoy como súper emocionada con esta serie. Porque a pesar de que se acerca el final. No sé, lo estoy viendo todo muy, 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 muy intenso. No sé, me encanta. Muy a flor de piel. Y mirad con quien hacemos la escena. Con Belén. O sea, ya está. Todos mis deseos están siendo escuchados. Y encima todo de lucha la escena. Me encanta. ¡Hemos ganado otro premio! La lata de plata. Pero vamos a ver. ¡Que Zeus ha crecido! ¡Qué bonito! Sí, bebé adolescente. Que te lo has creído tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! Joder, es que parece hijo biológico de Iris. Bueno, Dafne, pues aquí te presento a tu hermano Zeus. Pequeño, así que cuídalo. ¡Ay, quiero ponerle este! ¡Qué gracioso! O este de mago. No, este, que me gusta más. ¡Ay, qué lindos mis niños del alma! Yo creo que Zeus va a ser el macarrilla de la familia. Curia, pasión, confianza. Bueno. ¡No me lo creo! ¡Que hemos llegado a las cinco estrellas, pero sonidos! ¡Dios mío! ¡Dios mío, que hemos llegado a las cinco estrellas! ¡No me lo creo! ¡Por fin! ¡Estoy demasiado feliz! Voy a llorar real. Nunca había llegado a tener cinco estrellas. ¡Madre mía! Somos una superestrella, pero ahorita, pero qué fuerte. Dios, mirad el simi. Te vas a comer el mundo. ¿A qué se le ocurrió lo de que es triste la vida de los famosos? Tienes más amigos y fans de los que podrías atender. Está claro que te has cargado a algunos por el camino. Pero es lo que cuesta tener arte. ¿Qué digo? Ser genial. Normal que me diera en la tierra por donde pisas. ¡Te lo mereces! Tienes la miel en los labios. Pero te durará mucho. O sea, aún no me lo creo que heavy todo. O sea, me he quedado tan satisfecho. Me he quitado otra espina clavada de los mis uno. Y real que no puedo estar más feliz, de verdad. No me lo creo. Hemos desbloqueado la limusina del flamenco. ¿En qué momento? ¡Oh! ¿En qué momento? Me encanta. O sea, es que ya somos famosísimas. No lo siguiente. ¡Qué embrujo! Y bueno, pues ya estamos en casa con otro premio más. ¡Madre mía! Estoy súper feliz. Y personitas, bueno, mirad nuestra colección de trofeos. ¡Qué fuerte! Y bueno, esto no acaba aquí porque aún queda un par de cosas que quiero hacer. Para empezar, me gustaría adoptar otra mascota. En esta ocasión, un perrito. No sé, me hacía mucha ilusión. Segundo, quiero que Daphne descubra el mundo de la magia como su madre Elvira. Ya que los niños pueden hacer hechizos con esto. O sea, yo ya no puedo más. Y tercero, quiero hacer otra cosa, pero esa es sorpresa. ¡Oh! ¡No me lo creo! Que Iris tiene la estrellita dorada. Yo de pequeño moría por descubrir si nuestro sim famoso podría tener una estrella dorada encima de él. Como un plumbo. Y efectivamente lo he descubierto. Y sí, o sea, me encanta. O sea, Iris es una famosa y está on fire. Bueno, personitas, pues ya son las 7 de la mañana. Este día empezamos un nuevo día en la vida de Iris. Pero antes de que los peque se vayan al colegio, vamos a irnos otra vez a Ciudad Vieja. Porque quiero adoptar un perrito. Así que vámonos para allá. Estoy súper feliz, súper contento, súper entusiasmado. Vamos a hacer nuestra primera salida en familia. Y no puedo estar más contento. ¡Uy! ¿Qué haces esto aquí en bañador? ¡Ponte algo! No os montéis en el autobús. Ni se os ocurra. Venga, vámonos todos. Madre mía. Esto es más complicado. Bueno, personitas, pues aquí estamos, listos y preparados. La familia al completo. Mirad qué looks. Todos de formal. Me encanta. Niña, juega tú con este, con Johnny, que será tu novio. Y vamos a adoptar al animalito que se unirá a la familia de Iris. Estoy súper ilusinado. Va a ser un perrito, ¿vale? Es que aún no supero esto. Es que aún no supero todavía, de verdad. Y bueno, y que Iris sea famosa. Es que eso ya me parece. A ver, a ver, quiero que sea hembra, porque bueno, Salem es macho, así que quiero que esta vez sea una perrita, ¿vale? A ver los perros. ¡Uuuh! Me encanta el caniche rosa. ¡Qué fuerte! El caniche rosa y bueno, yo creo que para Iris y todo le pega. Porque bueno, como las famosas suelen llevar perros así en plan con glamour, me encanta. Y ya está. Un dálmata. ¿Esto qué es como un chihuahua o qué? Yo me quedo con esta perrita. O sea, me encanta, Rosa. Me encanta, no quiero más. Sí, Salem. Que tienes una compi de piso, madre mía. ¡Dámela! ¿Qué nombre le pongo yo a esta? Vale, como va a ser la perrita de Iris y quiero que tenga glamour, porque aparte de ser un caniche rosa, quiero que tenga un nombre así, con fuerza y no sé, muy, muy enrevesado, muy de fantasía, muy de señora. Voy a llamar a la caniche Bárbara. Me encanta Bárbara Applewhite. Bárbaras, es que no hay más. Iris y Bárbaras, es que parece un dúo conmigo y todo. ¡Oh, qué bonita Bárbara! Bárbara. ¡Ay, qué cosa más mona, por favor! ¡Qué cosa más mona! Bueno, yo ya feliz. Está Salem, que es el gatito de Dira, pues Bárbara es la perrita de Iris. Así que estoy feliz y enamorado. Voy a comprarle cositas. Quiero collares para perros, ¿no hay? Porque aquí solo hay para... para gatos. Bueno, no sé dónde hay más collares, así que espero que no se me pierda la perra, porque si no ya, vale, vámonos. Vale, pues ya estamos en la casita. Estoy súper contento. Y ahora le toca el turno a Daphne y que descubra la magia. O sea, por fin, por fin puedo jugar con Daphne, que tenía muchas ganas. Así que voy a ponerla... esta ropa, que yo creo que le pega y todo. Creo que necesita tener una varita mágica para poder leer aquí los conjuros. Sí, porque se electrocuta, así es que no puede ser. Así que lo que voy a hacer va a ser otra excursión, pero al mundo mágico. ¡Ah, me muero! En globo aerostático y todo, es que me encanta. ¡Hala, agur! Vale, pues aquí estamos en la ciudad mágica, concretamente en la zona del carnaval. Voy a hacer que Elvira le compre una varita a Daphne, porque ella es muy pesada con el tema de la magia, quiere ser bruja como su madre, quiere ser hechicera. Así que ¿dónde está el hombre misterioso? Que no lo visualizo por ningún lado. Aquí está. A ver, señor, ve... No vender, no. ¡Ah, que tiene que ser Daphne! Pues venga, comprar varita mágica. Y ahora Elvira, quiero que haga unos espectáculos aquí, unos trucos de magia. A ver, Daphne. ¡Mira, qué cuqui, Daphne! ¡Qué cuqui! ¡Me encanta! Mirad a vuestra madre, esposa, dueña, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! Que está sentada Iris. Y Daphne. ¡Ah, está aquí! ¡Me encanta! Mirad lo que hago con esta tía. No se cae. Me encanta porque ya como que tiene más nivel. Me gusta. ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Muy bien! A la gente le ha encantado. ¿Cuánto hemos ganado? 71 magi monedas. Vale, pues ya que estamos en casita, voy a hacer que Daphne mire algunos cuantos conjuros porque al menos me gustaría hacer, aunque sea, un conjuro con Daphne. Déjame en paz, hermano. Bueno, bueno. Tenemos tres páginas de hechizos. Pues quiero hacer este, que es el más sencillo, que solamente necesita tres setitas. Porque ya resto como que se complica un poco más porque... ¿Esto de qué? ¿Es camas de dragón de qué si no tengo? ¿Todavía? A ver, siéntate aquí. Lenica, siéntate. Mira, aquí están las setas estas que han emanado. Corre. Setitas que os he escuchado. No os escondáis, que va a ser peor para vosotras. ¡Uh! Un círculo perfecto. Me encanta. Y ya estaría. Y ahora quiero que Daphne haga su primer conjuro. Vamos a añadir las tres setitas. ¡Ay, Dios! ¡Qué ilusión! A ver qué pasa. Ten cuidado, ¿eh, cariño? Hacer magia. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¿Qué va a sacar? ¡Uh! Bueno, el talismán este. ¡Bella o bestia junior! Guate. ¿Cómo? ¿Cómo que bella y bestia junior? Bueno, me encanta el talismán porque es como el juguete este del arco iris de los anillos. Bueno, quiero que lo pruebe Zeus. Porque digamos que Daphne es la que hace los hechizos, pero su hermano, como es un poco tontito, pues es el que se arriesga, ¿no? Así que venga. Digamos que es su conejillo de indias. Ah, no, que no me deja probarlo. Joder. Bueno, pues nada, Daphne, tú, guapa. A ver, a ver. ¿Qué haces? Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? No ha pasado nada. Madre mía. A ver, otra vez. A ver. Pero, what the fuck. Pero si esto yo nunca lo he visto. Esto nunca, 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 nunca lo he visto en magia potaja. Os lo juro, nunca. Bueno, pues o mago o esqueleto. No hay otro. Pues mira, la maga que me gusta más. A ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y ya estaría. Vale, y ahora necesito a Elvira Lápida porque vamos a hacer lo último, lo último, ya sí que sí, de este capítulo que también está quedando muy largo. Esto me encanta porque Ciudad Mágica es el primer subbarrio, barrio de expansión, en el que los sims pueden llegar a vivir. Ah, sí, ya que Ciudad Mágica tiene como un distrito de mansiones abandonadas, que son estas tres, y que se compran mediante las magimonedas. Quiero que Elvira las consiga trabajando duro, dando espectáculos, ¿vale? Ya sea aquí o aquí, y comprar una de estas casas. A ver si lo conseguimos, porque yo de pequeño, de hecho, lo conseguí solo una vez. Así que me gustaría, por los recuerdos y por los feels, volver a comprar una casa en Ciudad Mágica. Y ahora es de día, ¿en serio? Bueno, da igual. Pues lo que voy a hacer va a ser dar muchos espectáculos, ya que Elvira ahora tiene muchísima mecánica y muchísima lógica y también creatividad, pues quiero aprovechar y así, pues, ganar más pasta. Venga, Elvira, dalo todo. Toma, toma, toma. Personitas, por fin se ha hecho realidad. Elvira ha conseguido las mil magimonedas. O sea, madre mía, o sea, por fin vamos a poder mudarnos a Ciudad Mágica. O sea, otro de los sueños que tenía con esta serie por cumplir. Y ya está, ya lo hemos conseguido. O sea, no puedo más de la emoción, de verdad. Que no puedo meter los premios en mi inventario. ¿Pero esto qué es? Los voy a perder, no me digas eso. ¿En serio, tío? Y los talismanes igual, ¿me explicas? Que lo voy a perder absolutamente todo. Bueno, no pasa nada. Es un daño menor. Bueno, personitas, pues aquí estamos en el barrio, en la vista del barrio, porque ha llegado el momento de mudar a la familia Applewhite. Estoy súper emocionada por esto. Nos ha costado, pero aquí estamos. Voy a desahuciarnos, ¿vale? ¿Ciento dos mil simoleones? ¿What the hell? Vale, pero la casa no la quiero demoler, porque me da muchísima pena, así que no se queda. Vale, pues ya estamos aquí. Como estáis viendo, tenemos 98 mil simoleones. O sea, somos ya casi... Vamos, somos riquísimos. Me encanta la familia que tenemos. Y nada, nos vamos a Ciudad Mágica. Y aquí... ¡Ah, me encanta! Es que este barrio es tan bonito. Vamos a darle aquí. Y como veis, tenemos 1165 magimonedas. Así que yo creo que nos da de sobra para una de las tres casas. Esta cuesta mil magimonedas, ¿vale? Que se llama Robles de Siempre Jamás. Esta que es B&B de Alfred cuesta 1500. Y esta, el viejo Lung, cuesta también 1000. Vale, pues yo creo que la casa más grande y con más glamour y presencia es esta. La de Robles de Siempre Jamás. Y dice así. Esta mansión fue el escenario de las elegantes fiestas de los ciudadanos más esquivos de Ciudad Mágica. Pero no se preocupen. Todos han regresado al lugar del que vinieron. Madre mía. O sea, que estaban muertos o qué. Esta podría ser la casa de tus sueños o la pesadilla de otra persona. Dispones de suficientes simoleones y magimonedas para mudarte. ¡Ah! ¡Vámonos, que vámonos! ¡Sí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía, estamos aquí! Y Dios, qué recuerdos. Que yo me acuerdo que justamente hace años con mi hermana conseguimos mudarnos concretamente a esta casita. Y Dios, los recuerdos. Pues es súper grande, súper espaciosa. Me gusta mucho la fachada. Eso sí, quiero reformarla. Porque me alaban a mí. ¿Por qué? Porque sí. Pero qué bonita. Y ojito con el buzón que tiene un cuervo. La carretera. ¡Wow! Y también cuando vivimos en Ciudad Mágica, las canciones del modo comprar y construir cambian. ¡Oh, Dios mío, qué recuerdos! ¡Me encanta! Y a ver aquí. Dios, qué recuerdos, por Dios. Bueno, personitas, pues ha llegado el momento de dejar el penúltimo episodio de la serie por aquí. Estoy súper feliz de todo lo que hemos conseguido en esta serie y en este capítulo. O sea, fantasía donde las haya, vaya. Y bueno, con estas preciosas vistas de esta pedazo de mansión que pienso reformar, obviamente, lo dejamos aquí. Así que personitas, darle a like, comentar, suscribiros y no os perdáis el último capítulo de la serie que llega el 4 de julio. Así que hasta otra. ¡Chao! ¡Os quiero!